La idea de las clientas llamada Lorena y otra de llamada Roxana, fueron las que nos vieron a mí y a mis hermanos leyendo, entonces nos propusieron un espacio para la lectura para que más gente aquí en Central de Abasto tuviera la oportunidad de leer. Nosotros funcionamos con un código de honor, tenemos un reglamento en el que al que llega aquí se le pide que lo lea, nosotros no pedimos más que las ganas de leer y que te lleves el libro, no tenemos límite de tiempo, lo puedes llevar y leer al tiempo que tú gustes y devolverlo cuando lo hayas terminado, pero contamos con todo el libro infantil, novela, enciclopedia, tenemos de historia, tenemos de filosofía, superación personal, ciencia ficción, de todo, creo que sería la gente más adulta, ahorita tengo cuatro personas adultas que son las que constantemente vienen y se llevan un libro, de hecho hay uno de ellos que viene, me pide un libro mío, pero me trae tres libros de Godel, o dos, creo que nomás se viene a surtir su mandado porque trae su carrito. Bueno, que los esperamos aquí en Biblioteca Gregorio Samsa, estamos de lunes a domingo con cualquier libro que gusten pueden venir y llevárselo y que lo lean y que sigamos rolando el gusto de la lectura.